Llegó la Navidad a Venezuela y con ella los precios de locura en artículos ideales para decorar los hogares, con tendencias diferentes entre colores poco tradicionales y excéntricos. Diferentes tiendas en la ciudad exhiben bambalinas, árboles, lazos, botas o pesebres de mesa, con costos que van desde los 5 dólares hasta los 450 dependiendo de la zona de preferencia del consumidor. A pesar de continuar con una crisis inflacionaria en el país, señalada como una de las más grandes del mundo, se vive una notoria división de clases sociales y de igual forma se hace presente al momento de adquirir bienes y servicios. La Patilla.com visitó algunos de estos lugares para verificar si los artículos navideños están al alcance del bolsillo del venezolano común y comparar los precios de polo a polo. Al este de la ciudad en el estado Miranda, una bambalina puede costar 8 dólares, a diferencia del oeste de la capital, donde se encuentran entre los 3 y 10 dólares el juego, la diferencia, la calidad. Los árboles varían entre tamaños y colores, entre los 250 y 500 dólares, los adornos entre los 15 y 450 y el papel de regalo entre los 2 y 5 dólares por rollo de un metro. Y con esto deberán los venezolanos lidiar para vivir unas navidades felices este 2021.